Música Primero fue Astorga en el año 2013, al año siguiente Cistierna. En el 2015 le tocó el turno a Sahagún. Después le siguió boñar. El 2017 fue el año de Santa María del Páramo. Sariegos también se unió a la lista en el 2018. El año pasado lo hicimos desde Beguellina de Órbigo. Y este 2020 serán 12 los municipios que despidan el año con la Ocho León. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Nochevieja en el que despediramos este maldito año 2020. Y daremos la bienvenida y con qué ganas al año 2021. Muy buenas noches, Tais Lozano. Muy buenas noches, Arturo, y muy buenas noches a todos ustedes con muchas ganas de despedir este 2020. Un año difícil por la situación que nos ha tocado vivir con grandes sacrificios y con ese granito de arena constante que cada uno hemos puesto para tratar de doblegar a la pandemia. Pero esta noche, y pese a la situación, la Ocho, como ven, no falta a su compromiso de despedir el año. Y lo hace con todos ustedes, con los leoneses, con los que nos ven a través de la tele, pero también con aquellos que nos siguen a través de la web ciltv.es. Que son muchos. Esta noche vamos a dar las campanadas de una manera muy diferente y muy original. Será desde 12 municipios de la provincia de León, desde donde daremos cada una de las campanadas. Villaquilambre, Sariegos, Santa María del Páramo, Villadangos, Sagún, Villarejo de Órbigo. Y San Andrés del Rabanedo, Cistierna, Astorga, Boñar, Valdefresno y Santo Venio de la Baldoncina. Con todos ellos. Conectaremos en varias ocasiones a lo largo de esta noche y, por supuesto, en el momento de las campanadas, porque serán ellos, sus alcaldes, los que nos den las uvas. Así que quédense con nosotros, porque los leoneses debemos estar juntos también en esta noche tan especial. Comenzamos ya, Arturo. Si te parece la ronda de conexiones y lo hacemos desde Villaquilambre. Es un municipio en constante crecimiento que ha sido ejemplo de actitud positiva en tiempos complicados. Efectivamente, porque en los momentos más duros de ese 2020, los diferentes caminos de Villaquilambre se convertían en los caminos de la felicidad, con esas piedras adornadas y decoradas que hoy forman parte de dos monolitos que recuerdan las situaciones complicadas que afrontaban con actitud positiva. Hasta allí nos vamos. Muy buenas noches, municipio de Villaquilambre. Buenas noches. ¿Estáis, Arturo? ¿Qué tal estáis? Espero que esté todo muy bien por ahí. La verdad es que quiero saludar a todo el mundo, en especial a los sardinos de nuestro municipio y recordar un poco todo lo que ha pasado en este 2020 complicado, muy difícil, en el que nos tenemos que quedar, yo creo, con los buenos momentos, con las buenas cosas, con el buen municipio que tenemos y, sobre todo, con nuestros funcionarios, con nuestros trabajadores de la policía local, con nuestra gente de protección civil y, sobre todo, también con nuestros voluntarios. Yo creo que hemos sido un municipio que ha estado a la altura, ha sido un municipio que ha estado en constante crecimiento ante una situación muy complicada y muy dificultosa y, sobre todo, yo creo que es un momento, yo creo, para agradecerles a toda esta gente lo bien que se ha comportado, así como también todos nuestros vecinos. Creo que han demostrado estar a la altura de las circunstancias, han sido ejemplares en su comportamiento en unos tiempos muy complicados, incluso también los niños, con esos monumentos o ese monumento que al final ha visto materializado en el Parque del Vía Obispo y en el Parque del Cardodal. Entonces, los críos, también quiero darles un mensaje realmente importante hacia ellos y de apoyo y de alegría y de que, al final, saldremos de esta situación tan complicada entre todos. Claro que sí, ese es el mensaje y, además, qué decoración más bonita tenéis en Villaquilambre. Es el mensaje que nos dicen los niños siempre y no les escuchamos. Lo importante está en los pequeños detalles. Y nos vamos ahora hasta Sariegos, un municipio en el que sus más de 2.500 habitantes disfrutan de un entorno natural maravilloso, además a escasos minutos de la capital. Y, además, muy activos en la conservación de sus costumbres y su patrimonio y, gracias precisamente a las redes sociales en las que son muy activos, relatan a toda la provincia y al mundo precisamente ese valor. Una de las últimas entradas a su blog, precisamente, da valor al ramo leonés, toda una seña de identidad de esta provincia. Muy buenas noches, Sariegos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas? ¡Buenas noches! Buenas noches, es un orgullo para mí, desde aquí, desde Sariegos, despedir este año 2020 con nuestro ramo leonés, sin olvidarnos de este año tan triste, de este año que ha sido el que todos estamos deseando, de que pase cuanto antes mejor. Desde esta corporación, desde este equipo de gobierno, nos acordamos de todas estas personas que se nos han ido, familiares, amigos, también de esta gente, de estos vecinos que han perdido su trabajo, que han tendido que dejar su negocio, porque no han podido aguantar. Simplemente, pues, tenemos ganas de que este año pase, y bueno, pues, con fuerza, con ganas, luchando mucho, como lo hacemos desde el municipio, desde Sariegos, desde este equipo, que estamos, pues, muy acostumbrados a luchar y a trabajar. Este año ha sido difícil, pero hemos luchado y hemos conseguido cosas como, por ejemplo, inaugurar este auditorio, que en breves espacios de tiempo, una residencia de ancianos, y sobre todo, trabajar mucho, mucho, para que nuestros vecinos se encuentren cómodos, estén a gusto, y poder salir con el esfuerzo de todos, y dejar este 2020 de lado. Muchísimas gracias. Salir con el esfuerzo de todos, ese es el mensaje. Qué bonito ese ramo leonés, del que hablábamos antes, ¿eh, Thais? Bueno, en fin, mensajes positivos y negativos, y turno ahora para Santa María del Páramo, una población tremendamente activa, referente del campo leonés, y un punto importante de industria y producción de la provincia. Aquí, además, realizamos las campanadas de despedida del 2017. ¡Medida fiesta preparamos, Arturo! Ya están ellos ahí preparados. Santa María del Páramo, muy buenas noches. ¡Buenas noches! Muy buenas noches a todos los leoneses. Saludos a los vecinos del municipio de Santa María del Páramo, pero también a todos los parameses, sobre todo a aquellos que están fuera de León, e incluso del país. Este 2020 ha sido un año complicado, un año difícil para los empresarios, los hosteleros, para aquellas personas que han sufrido el COVID, y a aquellos que han visto como sus seres queridos, nos dejaban. No ha sido un buen año, pero debemos quedarnos con lo mejor, que es ver cómo juntos somos más fuertes. Por eso quiero dar las gracias a todos aquellos profesionales y colectivos que han ayudado a hacernos la vida un poco mejor. Ya tenemos ganas de terminar este 2020 y dar la bienvenida a un año nuevo. Desde el Ayuntamiento de Santa María, ya lo tenemos todo preparado para recibir este 2021 en unos minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Despediremos este municipio. Tienen cuatro figuras en el Belén y creo que alguna tiene protagonismo alguien de la Ocho León, Zais. Creo que sí, en Marrosa Posada, en concreto. Decían que ha sido un año duro y lo ha sido, pero nosotros despedimos un año muy especial para esta casa. La Ocho León cumplió hace unos días, el 20 de diciembre, 30 años de vida, que se dice pronto, Arturo, comenzamos a emitir en 1990 y desde entonces no hemos parado de hacerlo. Nosotros de este lado y los leoneses siempre del otro lado de la pantalla, acompañándonos. Pero siempre, siempre, sabemos que esta audiencia, la de 2020, también ha crecido. Fíjate, 380.000 espectadores como media mensual. Y después de este apunte, seguimos con la ronda de conexiones. Vamos a seguir. Seguimos con esta ronda de ayuntamientos y nos vamos hasta ahora hasta una villa en constante crecimiento económico y referente logístico, gracias precisamente a su polígono industrial. Ahora le hablamos de Villadangos, con un pasado importante y un gran futuro, precisamente gracias a la incorporación de empresas nacionales y multinacionales. Hacen de toda la provincia un lugar importante, son referente. Hasta allí nos vamos. Muy buenas noches, Villadangos. ¡Buenas noches! Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Thais. Buenas noches a todos los leoneses. Después de este año tan complicado que hemos vivido, creo que es motivo celebrar el inicio de un nuevo año que seguro va a ser mucho mejor para todos nosotros. Desde Villadangos queremos además dar un mensaje de ánimo a todos los vecinos del municipio, de la localidad de Celadilla, de Fuget y de Villadangos, que juntos hemos conseguido llegar hasta aquí y llegaremos a tener un muy buen año 2021. A todos aquellos trabajadores, los agricultores que desinfectaron las calles, los médicos, los farmacéuticos, todos aquellos que nos han ayudado, juntos estamos aquí, tenemos que despedir este año, pensar que han quedado positivas, recordar y nunca olvidar lo que ha sucedido porque tendremos que contárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que estamos ya con el champán, estamos con las uvas esperando a que acabe ya este año 2020, así que cuando queráis volvemos a estar en conexión. Volveremos enseguida por ahí, alcalde, todos queremos que acabe este 2020, por ciento el alcalde que tiene una seguidora aquí en la Ocho León. Nos vamos ahora hasta el municipio de Sagún, un municipio importante ya que es puerta de entrada a la provincia de León y referente, por tanto, en el Camino de Santiago. Importante también en la historia de León, fue sede del segundo complejo religioso más importante de la Orden de Cluní en la Europa medieval. Hasta allí nos vamos, ya está preparada la corporación Sagún. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, leoneses, y en especial a mis vecinos de Sagún, del municipio de Sagún, de su comarca, esperando ya por fin que acabe este 2020, que sabemos que no ha sido un buen año, tanto para empresarios como para las familias, los ancianos. Todos hemos tenido momentos malos este año y por fin vamos a dar entrada al 2021, que auguran muy buenos momentos, estoy segura de ello, por eso vamos a estar felices hoy y por fin vamos a poder, aquí ya lo tenemos todo preparado y por fin vamos a poder dar entrada a este nuevo año 2021. Muchísimas gracias, alcaldesa de Sagún, por ese mensaje. Por cierto, donde también pusieron muchísimo de su parte los vecinos, fue Beguellina de Órbigo. Menuda fiesta de Nochevieja preparamos el año pasado. Precisamente, nos vamos hasta su ayuntamiento, Villarejo de Órbigo, para saludarles. Fíjate, si prepararon una fiesta que la orquesta estuvo pletórica, incluso dio una hora más de concierto debido a esa fiesta a la que hicieron entrar a todos los leoneses. Y este año nosotros sin orquesta. Muy buenas noches, Villarejo de Órbigo. Buenas noches. Buenas noches, Arturo, Taiz, buenas noches a todos los leoneses, en especial a los vecinos del municipio. Queremos acordarnos de todos ellos, de los que nos acompañan en estas fiestas, pero también de aquellos que no se han podido acercar hasta su tierra por las restricciones. No nos queremos olvidar de aquellos que se han ido en este 2020. Seguirán siempre en nuestro corazón. Y qué decir de aquellos vecinos que han trabajado duro durante los meses más complicados. Los empresarios, hosteleros, comercios, agricultores, ganaderos, a todos ellos daros las gracias por vuestro esfuerzo, porque sois los que construís el futuro de este municipio. Ha sido un año difícil que nos ha puesto a prueba, pero nos hemos demostrado a nosotros mismos que cuando nos lo proponemos podemos con todo. Hoy es una noche especial, una noche donde el único color de este equipo de gobierno es el de la esperanza, porque juntos podremos afrontar un año nuevo. Ya lo tenemos todo preparado, el cotillón, las copas y por supuesto las uvas. Os esperamos desde Villarejo para daros la bienvenida al 2021. ¡Hasta ahora! Hasta ahora, alcalde. Digo que se ponen todos del mismo color político que no siempre, no todos los días del año. Oye, me quedo con ese mensaje porque se les nota a todos de esperanza, ¿no? En la adversidad, en lo difícil, todo el mundo mirando al futuro con optimismo. Esa es la seña de identidad de León. Porque ha sido un año muy complicado en el que casi todo paró. Cerraron negocios, afloró el teletrabajo y los ciudadanos se quedaron en casa precisamente por responsabilidad. En ese momento, la 8 León, lejos de parar, intensificó su actividad en directo con un programa especial de dos horas a diario de lunes a viernes para acercar lo que estaba ocurriendo a los leoneses. Pero no es la única programación nueva que lanzamos este año. Programas como Analízale han llegado para quedarse, Tais. No te olvides de la estrella de este 2020 que seguirá siendo la estrella del 2021, las docuseries. Comenzaron este año pero continuarán el que viene, no se las pierdan. Tienen muchos seguidores ya esas docuseries. Nos vamos ahora hasta San Andrés del Rabanedo, un municipio en crecimiento y muy activo en actividades culturales, gastronomía, comercio y prácticamente ya unido con la capital, tercer municipio de la provincia de León que cuenta ya con más de 30.000 habitantes. Nos vamos hasta allí. Muy buenas noches, San Andrés del Rabanedo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, Tais y Arturo, bienvenidos a San Andrés del Rabanedo en este poquito que queda de 2020. Es difícil hacer un balance de 2020 porque no os cuento nada a todos y a todas, todo lo complicado que ha sido este año, todo lo que tuvimos, los sueños que teníamos en enero del 2020 lo que descubrimos en marzo y todo lo que aprendimos a partir de ahí. De marzo a junio el mundo se nos paró, tuvimos que aprender a hacer absolutamente todo lo que hasta ahora hacíamos de otra manera, a incorporar la mascarilla como un elemento cotidiano, a lavarnos las manos, a mantener desgraciadamente la distancia. Este 2020 nos ha enseñado que podíamos sonreír sin que se nos viera, que podíamos abrazarnos sin la necesidad de tocarnos. Este 2020 nos ha enseñado sobre todo a echar de menos a los que se fueron, a los que no pueden estar hoy en San Andrés y sobre todo también a nuestros comerciantes y hosteleros que cuando les necesitamos estaban ahí. Nos enseñaron que a golpe de cercanía teníamos los servicios más esenciales, con lo cual pues este 2020 es difícil hacer un balance pero quizá va a ser para todos el año que nunca olvidaremos. Muchísimas gracias, enseguida volvemos, nunca lo olvidaremos pero afortunadamente queda mucho por delante. Qué bonito mensaje de la alcaldesa de San Andrés de Tabanero. Nos vamos hasta una población situada en la montaña oriental leonesa donde cada rincón destila historia, puerta de entrada a los picos de Europa y también al país de Badinia. Ya lo habrán adivinado, nos referimos a Cistierna desde donde celebramos la noche vieja con la Ocho León en el año 2014. Seguro que se acuerdan de aquel momento y si no, siempre pueden verlo en nuestro canal de YouTube de la Ocho León al igual que el resto de todas las campanadas que hemos hecho todos estos años. Venga, Arturo, nos vamos hasta Cistierna. ¿Están preparados? Muy buenas noches, Cistierna. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Arturo y Tais. Encantados desde Cistierna de poder estar hoy con todos vosotros y con todos los leoneses. Recientemente hemos cumplido ya diez meses desde que comenzó esta situación de pandemia que de una manera u otra ha afectado a la vida de todos los ciudadanos. Desde aquí, desde el municipio de Cistierna, queremos trasladar nuestro más sentido, ánimo y ayuda a todas aquellas familias que a lo largo de estos meses han perdido a sus seres queridos. Durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia que muchos vecinos y muchos trabajadores y funcionarios han tenido a lo largo de todos estos meses de pandemia en un trabajo y una labor diaria desarrollando y ayudando a la sociedad en general. Nosotros desde aquí queremos trasladarles nuestra gratitud y toda nuestra energía para continuar todavía en este camino largo que nos queda por recorrer sin perder de vista que tenemos a la vuelta ya un poquito de luz en este túnel que todos cuanto antes queremos pasar. Por lo tanto, desde aquí desearos a todos los leoneses unas felices fiestas, una feliz Navidad en el deseo y en las ganas de que el año que entra sea un año mucho mejor. Gracias Nicanor que importante ese mensaje de toda la gente que ha hecho que este 2020 vivamos un poquito mejor dentro de las posibilidades. No me canso de escuchar ese mensaje te lo prometo. Y hablando de luz que decía Nicanor en Cistierna a que no sabes dónde nos vamos. Lo sé, lo sé y tú también. Por la luz, ¿no? Nos vamos a un lugar donde comenzó todo esto el programa especial de fin de año que estrenaba la 8 León en 2011. Fue precisamente allí en la muy fíjate noble, leal, benemérita, augusta magnífica y bimilenaria ciudad de Astorga y sin prontes. Todo eso y además es cruce de caminos Camino de Santiago Vía de la Plata de su rica historia asturromana de ser cuna del chocolate de contar con un magnífico edificio de Gaudí este año son como decías Arturo Camino de la Luz con una espectacular iluminación. Venga que esto te dejo decirlo a ti que lo estás deseando. Venga pues muy buenas noches Astorga ¿Cómo estáis? Buenas noches queridos leoneses estamos en una noche de optimismo de magia de alegría aunque es verdad que despedimos un año difícil con una pandemia que nos ha puesto a todos a prueba en muchos aspectos en el ámbito administrativo en el ámbito de la gestión en sacar adelante los proyectos que las ciudades la nuestra en concreto tienen en marcha pero lo más importante es que ha puesto a prueba la solidaridad de la ciudadanía en su vida diaria ha sido verdaderamente sorprendente entrañable como los vecinos han socorrido a los vecinos ha habido momentos muy duros pero hemos aprendido en primer lugar a valorar lo que teníamos y en segundo lugar a proponernos para el futuro disfrutar lo que tenemos mejor y salir adelante así que Arturo y Tais dentro de poco vamos a brindar por el año nuevo yo cada vez que tengo oportunidad brindo constantemente en Astorga ¿qué te voy a decir Tais? brindas y hablas de Astorga no pero eso está muy bien por si había alguien que no lo sabía a estas alturas Arturo es de Astorga y este año ya lo han visto al inicio del programa estrenamos también nuevas instalaciones más modernas más amplias y con nuevos medios técnicos esto nos permite ofrecer esa emisión en alta definición y con estos maravillosos platos que nos sirven en esta noche precisamente de escenario ante la imposibilidad de salir a la calle y celebrar la noche vieja como se merece venga que ya solo quedan tres Tais nos vamos ahora al norte de la provincia a un lugar muy querido desde donde dimos las campanadas lo recuerdas en el año 2016 es famoso por su maragato en la torre y por su negrillón que tristemente se desplomaba en los inicios de ese mismo año en el que dimos las campanadas y famoso también por sus riquísimos los nicanores que son una delicia y muy nombrado este pueblo en nuestra redacción gracias también a un embajador de lujo nuestro compañero Carlos Ochoa ¿qué tal? ¿cómo estáis? Boñar muy buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches vamos a cerrar este episodio que estamos tan deseosos de que acabe de verdad pero desde aquí desde el Ayuntamiento de Boñar queremos tener una mención especial a todas esas personas que nos han dejado en el camino les pedimos que hablen de ellos con la mayor de las alegrías que cuenten sus anécdotas sus virtudes porque ellos siempre estarán en nuestros corazones por sacar algo positivo de este año 2020 creo que debemos valorar valorar el refuerzo que hemos tenido en esos valores en lo que es la amistad en lo que es la unión en lo que es la honestidad nos ha hecho más fuertes a la vez que más solidarios nos ha pegado un toque de atención a las administraciones porque de verdad necesitamos una sanidad pública y de calidad pero también a los usuarios porque la sanidad está para hacer uso y no hacer un abuso de ella vamos a cerrar este 2020 no con tristeza no recordando esas penas sino las alegrías y lo mejor estará por venir eso esperamos y yo creo que es el deseo de todos a lo mejor es eso es que la vida nos tenía que dar un tirón de orejas para que aprendiésemos lo verdaderamente importante oye y después bailamos la jota de boña si quieres yo no me la sé pero si me enseñas pero a bailar podemos bailar nos vamos hasta la comarca de la sobarriba también muy cerquita de la capital otro lugar ideal para vivir y para disfrutar de toda la cultura y tradiciones sobre todo de la lucha leonesa nos referimos a Valdefresno nos vamos hasta este municipio integrado por nada menos que 20 pueblos muy buenas noches Valdefresno ¿qué tal? buenas noches bueno dirigirme a todos los leoneses desde el ayuntamiento de Valdefresno un poquito pues para despedir este año tan triste que hemos tenido debido a las circunstancias que nos han rodeado y no puedo empezar sin decir o acordarme de todos aquellos que por desgracia pues ya no nos acompañan pero bueno este ayuntamiento en este año 2020 que ahora termina pues ha sido bastante negro como para todos por bueno por la pandemia dichosa que tanto detestamos y queremos que desaparezca pero bueno nosotros hemos tratado de acercarnos a nuestros ciudadanos todo lo posible para ayudarles gente mayor gente que tenía necesidad gente que necesitaba transporte y bueno pues desde aquí pues felicitar nuevamente a todos los leoneses y en especial a los ciudadanos del ayuntamiento de Valdefresno vale pues muchísimas gracias por ese mensaje también y ahora sí que sí nos vamos al último ayuntamiento nos vamos ¿a dónde nos vamos? cuéntame dónde nos vamos para finalizar esa conexión por los diferentes pueblos nos vamos a Santovenia de la Baldoncina un lugar maravilloso y tranquilo para vivir que ofrece además una variada gastronomía en sus típicas bodegas y que está a tan solo cinco minutos de la capital en esta última conexión queremos saludar a los dos mil vecinos que esta noche están pegados a sus pantallas nos vamos hasta el ayuntamiento de Santovenia de la Baldoncina para saludar a la corporación municipal muy buenas noches buenas noches buenas noches si alcalde Manuel buenas noches buenas noches a todos los vecinos del municipio y buenas noches Arturo que como siempre estás ahí al pie del cañón que eres un fenómeno y gracias por también por darnos esta oportunidad de participar este año en la despedida del año y la entrada del otro este año no hemos podido disfrutar de las piscinas no hemos podido hacer la fiesta municipal que es un es un tema de este municipio muy querido por todos y bueno en esas circunstancias de momento aquí estamos bastante bastante bien lo vamos controlando muy bien entre todos aquí participando y colaborando y trabajando por el bien de todos los vecinos aunque somos conscientes de lo que de lo que tenemos aquí y esperemos que esta navidad que a ver llevarla a lo mejor lo mejor posible y aquellas gentes que se encuentren solos que se hagan fuertes que ya ve para las próximas navidades pues que no que no sean como estas bueno pues a partir de todo esto estamos deseando deseando que venga pronto el año el año nuevo gracias Arturo y gracias Tais que estás estás guapísima con ese vestido que te has puesto hoy muchísimas gracias Manuel de parte de los dos estoy yo más guapa que tú eso de siempre de todas maneras yo dije se ha olvidado de Tais no 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 se ha olvidado de Tais Manuel yo sé que eres fan de este municipio yo lo sé es el último municipio que visitamos pero solo en esta primera parte del programa volveremos a conectar con ellos a lo largo de esta noche ay Dios mío que nervios que nervios esta noche la noche promete Arturo vamos que si promete fíjate con esos 12 municipios con todos los leoneses viéndonos yo esperando que bailes la J de Boñar con ese vestido y también nos siguen por la web por cierto cyltv ciltv.es con las uvas ya preparadas el vino espumoso impresiones cueva el cotillón el calorcito de Leomanín Endesa que encenderá en esta ocasión el 2021 y con todas las ganas del mundo que nos espera una despedida de año sublime Tais recordad que este año son los alcaldes los que nos darán las uvas una uva cada uno una por campanada será un momento divertido pero para eso todavía faltan algunos minutos bueno vamos a irnos a publicidad un ratito para ultimar esos detalles y regresaremos ya con todo preparado en una noche diferente porque aunque las circunstancias no nos han dejado reunir a toda la familia que hubiésemos querido pues la 8 León si nos une a todos para vivir este momento inolvidable Tais regresamos enseguida no se vayan porque estas empresas que van a ver a continuación también han querido estar con nosotros en esta última noche del año Noche buena Navidad Noche vieja Año nuevo Reyes Tus compras estas fiestas en hipermercado Leclerc Leclerc León siempre los más baratos comprobado En Ecedent apostamos por una manera diferente de ejercer la odontología Ecedent ofreciendo la mejor calidad en nuestros tratamientos desde 1990 Con Acústica Con Acústica Descubre todas las novedades en audífonos como la conectividad directa sin ningún tipo de dispositivo intermedio Te asesoramos en todo lo que necesites porque una buena audición es fundamental para disfrutar al máximo de la vida Con Acústica Avenida Roma número 5 Es un buen momento para rendir un homenaje a quienes este año han dado la cara por nosotros a quienes nos han cuidado protegido alimentado enseñado o servido a nuestros niños y mayores a los que no han podido trabajar y a los que han trabajado en casa a los que no van a poder venir y sobre todo a quienes no podrán estar con nosotros Gracias a todos porque aunque no podamos estar juntos vamos a estar más unidos que nunca Desde Caja Rural felices fiestas y un esperanzador 2021 Caja Rural al lado de León y siempre contigo en Navidad de Fontanería y Calefacción y ahora también de Electricidad Herramienta Milwaukee Ropa y Seguridad Laboral y 10.000 referencias más En Grupo Chao encontrará un equipo de profesionales a su servicio De profesional a profesional En Valde la Fuente Grupo Chao Confitería Conrado en La Bañeza vuelve a sorprender otra Navidad Desde hace 12 años el mejor regalo dentro de uno de sus roscones Este año el cheque asciende a 10.000 euros Encarga tu roscón en la tienda o de forma online en www.elreydelroscón.es Confitería Conrado en la calle El Reloj número 6 La Bañeza Familia son también aquellos seres a quien uno elige Me llamo Gilda y esta es Larita mi familia Gracias al esfuerzo de las familias ganaderas tenemos garantizado el relevo generacional y la continuidad de las gramas En Lechelar llevamos más de 50 años comprometidos con la calidad y el bienestar animal porque a la familia se le cuida Una tan nosotras y prueba Lechelar te convencerá Ahora todo el sabor de Lechelar en Castilla y León También sin lactosa Grupo Jogosa Empresa familiar de reformas en León Especialistas en reforma integral de su vivienda o local comercial Estudiamos su proyecto dándole nuevas ideas y representándolo en tres dimensiones para que pueda ver el resultado final antes de comenzar con las obras Grupo Jogosa Nueva generación Nuevos tiempos Nuevos conceptos Mailboxes es una red de centros de servicio que te ofrece un valor añadido en envíos nacionales e internacionales de documentación y paquetería embalaje profesional servicios para e-commerce impresión y diseño gráfico para cualquier tipo de material de comunicación comprometidos con la calidad y excelencia con soluciones hechas a medida y con la actitud people possible En supermercados Masquebio disfrutan de humificadores difusores de aceites esenciales tienen los mejores aromas con las colonias exclusivas de Masquebio colonias Boho cremas faciales y corporales champús geles pide los productos Boho y Herbórico Cosmética Natural con increíbles ofertas estas navidades Cuando tu casa y tú vivís 100% libres de humedades os cambia la cara Murprotec cuidando tu hogar cuidamos de ti pide tu diagnóstico gratuito al 930 1130 o en murprotec.es Valdesogo Casa Honrado un sabor único a tradición y a león Reserva ya tu cocido Reserva ya Que poquito nos queda ya Thais es que me río de los nervios ya tengo aquí la risa que me aflora sola Falta poquísimo ya para despedir este maldito año 2020 Bueno pues seguimos en este programa especial de Nochevieja puntito de despedir este 2020 Os recordamos que en esta ocasión despedimos el año desde 12 municipios diferentes desde Villaquilambre Sariego Santa María del Páramo Villadango Sagún Villarejo de Órbigo San Andrés del Rabanedo Cistierna Astorga Boñal Valdefresno y Santo Venia de la Valdoncina Ya falta muy poquito para ese momento clave así que muy rápidamente vamos a explicar cómo se van a desarrollar nuestras campanadas Primero el carrillón vamos a hacer la onomatopeya del carrillón ¿Quieres hacerla tú Thais? Te dejo me dejas a mí vale una cosa aproximada no se fienden de eso parecido después vendrían los cuatro cuartos así hasta cuatro veces y después las uvas tendremos tres segundos para comer cada una como marca la tradición y el reloj de la propia Puerta del Sol pero en las campanadas de la Ocho León hay una novedad y es que serán los alcaldes de cada ayuntamiento los que digan el número de uva que corresponde así que será muy fácil seguirles un ritual muy sencillo recordad algo de oro en la copa que da muchísima suerte y pedid un deseo por cada una de las uvas y por si acaso pues mejor doce deseos no sé si doce deseos me va a dar tiempo por cada uva no os olvidéis también del champán o del vino espumoso como nosotros que hemos elegido impresiones cueva el alma de celebración de bodega Palomares con un bonito color amarillo verdoso con mucha burbuja fina y que además no se deshace qué bien te lo sabes se nota que te gusta este espumoso qué poco queda ya y qué ganas de despedir este año 2020 por fin hasta luego y si en algo estamos de acuerdo todos nuestros alcaldes nuestros vecinos de León y todo el mundo es que no tenemos ninguna ganas ni ninguna pena de que se acabe este año que nos ha puesto las cosas tan complicadas ojalá con el año se acabe también esta pandemia que no nos ha dejado abrazarnos ni besarnos y que se ha llevado a tantos seres queridos a quienes ahora también recordamos ese será el deseo de todos salud sobre todo y el fin de la pandemia y vamos ahora a ver el último spot del año y despedimos enseguida este 2020 venga que no queda nada ¿te gustaría ser un consumidor eficiente y además ahorrar en tu factura de la luz? con Fenie Energía tienes asociado tu propio agente energético un experto que te ayuda a reducir tu consumo con soluciones a tu medida y todo esto con Energía 100% Verde entra en nuestra web y busca tu agente más cercano Fenie Energía para León ese que han visto era el último anuncio de 2020 y es que ya estamos agotando este año que queda muy poquito ya nosotros tenemos nuestras 12 uvas preparadas es el momento de que ustedes en casa comprueben que también las tienen oye que templanza tienes yo estoy nerviosísimo es que tengo ganas de decirle adiós hasta luego vete al infierno y algo que empieza por M yo ganas de despedir este maldito año también tengo eso maldito era la palabra que estaba buscando 12 uvas 12 uvas estamos preparados a la espera de que en unos momentos suene el carrillón y los cuartos que van a empezar a sonar en breve vamos a ver si están los alcaldes preparados ya porque queda muy poquito ahí están todos preparados recordamos una gran responsabilidad tienen van a marcar cada campanada vamos todos a seguirles una gran responsabilidad háganlo bien venga está sonando ya ese sonido del carrillón el carrillón de momento tranquilos ellos se les da tranquilos también me dices a mí pero tienen bastante templanza sí sí los cuartos venga los cuartos primer cuarto segundo no te digo están tranquilísimos tercer cuarto y atención que llega vamos empezamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce y doce feliz año dos y doce feliz año compañera feliz año de dejar este año atrás de verdad y seguro que los que están en sus casas viéndonos también este brindis va por ellos por ustedes un año que se enciende al que leomanín endesa pondrá luz pero sobre todo pondrá el calor que necesitamos después de este año que nos ha dejado fríos siguen las corporaciones celebrando ahí les vemos bueno pues vamos a seguir celebrándolo como como es tradición con el primer spot del año cual será hagan sus apuestas por fin este año se va y en este que entra estaremos también a tu lado y al de todos feliz y esperanzador 2021 caja rural al lado de la gente y siempre contigo porque somos león Arturo que por fin es 2021 parecía que este momento no iba a llegar nunca se ha hecho eterno el año 2020 como que no iba a llegar nunca como que si ha llegado Dios mío ha llegado en el momento justo que tenía que llegar ya te veo más contenta hombre las ganas que teníamos todos de despedir este año he gritado y todo es que el 2020 ya es historia ya lo hemos dejado atrás por fin es 2021 un año en el que tenemos la obligación de ser felices después de todo lo que hemos vivido que esperemos que aunque no se nos va a olvidar nunca si podamos dejarlo atrás y mirar hacia adelante con fuerza y con ganas con ganas Arturo de vivir y de disfrutar mi deseo es que todos seamos menos egoístas más empáticos y que no le demos tanta importancia a esas cosas que no la tienen oye mi deseo tiene que ver con el tuyo y digo amén mi deseo es que sigan celebrándolo como lo están celebrando mira 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 en los diferentes municipios que barbaridad que ambiente festivo como se lo están pasando pero también mi deseo tiene que ver con los sueños Tais este año precisamente en eso quiero enfocar mi deseo espero que este año sea el año de nuestros sueños así que brindemos por todos ellos Tais con este vino espumoso impresiones Cueva de la Bodega Palomares brindamos también con todos ustedes nuevamente vamos ahora a conocer cuáles serán los deseos de nuestros alcaldes para este año 2021 están ya preparados ahí vemos al alcalde de Villaquilambre a toda la corporación la verdad que se han puesto de bailar siguen bailando esos que tienen música de fondo Villaquilambre alcalde buenas noches los deseos muy buenas noches de nuevo Arturo Tais de verdad que estamos todos súper contentos y felices de recibir este 2021 con toda la fuerza y con toda la ilusión del mundo porque la verdad es que creo que nos lo merecemos ha sido un año complicado pero ahora tenemos la fuerza ya renovada ya vamos a olvidar todo lo que ha pasado en el año 2020 todas las cosas malas del 2020 y vamos a centrarnos con fuerza con intensidad y con ganas en el 2021 para nosotros este año tiene que ser fundamental tiene que ser el año de una recuperación importante tiene que ser un año en el que estemos con todos nuestros empresarios con nuestros industriales y con toda la gente de nuestros pueblos que lo va a pasar que lo ha podido pasar mal pero que a partir del 2021 vamos a tener que estar con ellos codo con codo para que todo este año pasado se olvide de una vez por todos queremos que este 2021 sea el año definitivo de la recuperación que olvidemos los malos momentos que abramos las ventanas y que diremos de una vez por todas la bienvenida a este 2021 que creo que nos lo merecemos que nos merecemos tener un buen 2021 un año lleno de satisfacciones de energía de ganas de fuerza y sobre todo de mucha ilusión mucha garra y mucha fuerza para todos los jardinos y para todos los vecinos de Villaquilambre ¡Viva Villaquilambre! ¡Villaquilambre es más! Tienen hasta su lema son guays son guays en Villaquilambre gracias Manuel García alcalde de Villaquilambre y vamos con los deseos del resto de poblaciones en este caso con los desariegos ahí ya se encuentra la corporación ¿qué tal? muy buenas noches ¿cuáles son vuestros deseos? Arturo y Tais aquí estamos de nuevo desde el corazón del municipio de Sariegos para desearos a todos paz, salud, prosperidad y algo muy importante que es que volvamos en este año 2021 donde nos podamos volver a abrazar donde nos podamos volver a besar y eso quiere decir que hemos dejado este año que tan malos recuerdos nos ha traído atrás desde Sariegos con el corazón todos tienen su lema que es el hombre parado fenomenal lo están celebrando pero que muy bien y que razón tenía cuantos abrazos y cuantos besos nos han faltado en este 2020 ¿dónde nos vamos ahora? a Santa María del Páramo vamos a ver porque están el alcalde en funciones Julio Tolón con toda la corporación municipal mira les es que están hasta con los espumillones puestos ¿qué le pedís a este año? buenas noches Tais y Arturo por fin un nuevo año desde la corporación del ayuntamiento de Santa María pedimos a este 2021 mucha salud prosperidad y fuerza para afrontar esta etapa que está llena de esperanza y de ilusión este 2021 seguro que vamos a poder hacer todas las cosas que no hemos podido realizar este pasado año vamos a viajar a besarnos a abrazarnos a mirarnos a la cara sin mascarilla porque lo vamos a conseguir como dije antes juntos somos más fuertes y podemos con todo este 2021 es nuestro año vecinos de Santa María del Páramo vamos a demostrar de lo que somos capaces agricultores ganaderos hosteleros comercios este 2021 remontaremos viva Santa María del Páramo viva Santa María del Páramo gracias Julio Tolón eso de besarnos cuando haya un poco más de confianza yo no tengo ningún problema Julio yo me beso con quien sea tengo ganas los besos que importantes son los besos eso te iba a decir han vuelto a incidir en eso y es que a todos nos han faltado mucho en este 2020 nos vamos ahora con Villadangos que es su turno para lanzarnos sus deseos para este año 2021 Alejandro Barrera ¿qué tal? buenas noches de nuevo ¿cuáles son vuestros deseos para el 2021? buenas noches de nuevo pues mira el principal teníamos muchas ganas de acabar este 2020 y empezar este 2021 con mucha ilusión con mucha esperanza y sobre todo pedir salud salud para todos los que estamos aquí recuerdo para todos aquellos que nos han tenido que dejar y pensar que vamos a poder terminar el año 2021 todos juntos celebrando abrazándonos volveremos a disfrutar de nuestras fiestas en los pueblos que tanto hemos echado de menos este año sin olvidar todo lo que ha sucedido porque creo que tendremos que recordarlo durante mucho tiempo pero este año 2021 en Villadangos ¡ganaremos la batalla! pues claro que sí que ganaremos la batalla yo creo que en todos los municipios estáis que bueno ese brindis gracias compañeros gracias a esa corporación municipal es importante todos los años la salud pero este año más todos lo recuerdan y es que tiene todo el sentido del mundo mientras haya salud lo demás podemos con ello sin problema nos vamos a un lugar que este año va a tener importancia porque es Jacobeo es 2021 es Sagún vamos a irnos hasta allí para ver cuáles son esos deseos que tienen en la corporación para 2021 buenas noches muy buenas noches pues por fin damos entrada a un nuevo año deseando que todos nuestros vecinos y todos los leoneses tengan felicidad tengan salud y sobre todo pues que auguren muy buenos momentos es un año muy importante para Sagún 2021 somos sede de las edades del hombre desde mayo de este mismo año y bueno pues tenemos una buena oferta turística tenemos gastronomía y somos centro de Camino Santiago así que animo a todos los leoneses y a todos a visitarnos aquí en Sagún esperamos hay muy buena gente que os va a recibir con los brazos abiertos ¡Viva Sagún! ¡Viva! ¡Ole! ¡Viva Sagún! Es verdad que a Sagún se puede ir en cualquier momento porque las restricciones perimetrales han afectado al municipio muy poquito tiempo y esperemos que en 2021 no las tengamos y ahora donde nos vamos a un lugar muy querido el año pasado fuimos allí a celebrar el fin de año lo recordamos con mucho cariño no sé si ellos se acordarán con tanto cariño de nosotros espero que sí vamos a Villarejo de Órbigo allí está toda la corporación ya preparada José Manuel Aceves Buenas noches Arturo Otais por fin un año nuevo por fin este 2021 que estamos seguros nos traerá más felicidad más amor y sobre todo más salud que es lo que necesitamos y esos son nuestros deseos desde el Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo este 2021 promete ser nuestro año no nos lo pondrán fácil pero como dije antes juntos haremos que esas dificultades se disipen y se conviertan en oportunidades para todos comenzamos un año ilusionante esperanzador y lo hacemos con muchas ganas desde todo el municipio desde Estebanes de la Calzada Villoria Beguellina y desde Villarejo de Órbigo este 2021 os esperamos en nuestras fiestas en nuestras tradiciones en nuestros campos os invitamos a seguir consumiendo nuestros productos y a disfrutar de nuestras gentes somos Villarejo de Órbigo ¡Viva nuestro municipio! ¡Viva! digo yo de nuevo muchas gracias Villarejo de Órbigo ¿cómo están? contentos todos tenía razón este alcalde que si algo es 2021 así de base es un año esperanzador porque todos tenemos las esperanzas puestas en esa vacuna en ese fin de la pandemia efectivamente turno ahora para una superpoblación San Andrés del Rabanedo en constante crecimiento allí se encuentra ya la corporación preparada para que conozcamos todos cuáles son los deseos para los vecinos de San Andrés ¿cuáles son? buenas noches de nuevo Thais y Arturo buenas noches a todos por fin en 2021 deseos tenemos muchos pero sobre todo queremos volver a abrazarnos queremos volver a sentirnos juntos queremos poder volver a estar con nuestra gente con la gente que no está hoy en San Andrés pero con todo el mundo en ese día a día volveremos a nuestra esencia y sobre todo en este 2021 lo haremos más fuertes que nunca qué bonito es ver Arturo los deseos de muchos pueblos porque otros años las circunstancias nos impiden conocer el deseo de tantas personas este año tenemos esa ventaja sabemos todo lo que cada uno quiere más fuertes que nunca con la 8 León que nadie se lo olvide la puerta de la montaña oriental leonesa nos vamos ahora ¿no? nos vamos precisamente a Cistierna vamos a ver si está preparada la corporación sí ya los tenemos ahí ahí los tenemos a Nicanor y a toda la corporación municipal ¿cuáles son los deseos para 2021? muy buenas noches hola muy buenas noches de nuevo Arturo y Tais desde aquí desde el Museo del Ferroviario de Cistierna en este año 2021 queríamos desear a todos los vecinos de nuestro municipio y a todos los ciudadanos leoneses que tengan un nuevo año cargado de salud y de bienestar para todas las familias sin olvidarnos que en este año 2021 os esperamos en Cistierna bonito mensaje yo voy mucho por Cistierna que lo sepas es un sitio maravilloso Cistierna como tantos otros pueblos yo sé que ahora vas a querer dedicarle tu tiempo al siguiente municipio nos vamos a Astorga mi Astorga querida y mi Astorga del alma allí yo fue donde nací y donde he vivido momentos inolvidables ¿cuál es el primer deseo corporación municipal para este año 2021? Buenas noches a todos los vecinos leoneses a todas las leonesas a todos los que están en casa hoy disfrutando y añorando un año mejor vamos a salir adelante vamos a disfrutar lo que no hemos podido vamos a eliminar y quitarle en medio la pandemia van a venir los peregrinos nos llenará león de gente saldremos adelante este año más que nunca Astorga brilla está claro que saldremos adelante y más si lo hacemos con esa efusividad que pone Juan José Perandones a su deseo de 2021 efectivamente porque Astorga brilla y Astorga se mueve y siempre ha sido así ¿eh? 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 Yo estoy encantado de pertenecer a este municipio y vamos a un hermano por lo de maragato del municipio de Astorga es verdad tiene un maragato nos vamos a boñar ahí está tan preparada boñar como le gustaría estar aquí a Carlos Ochoa para decirles buenas noches ¿cuáles son vuestros deseos? Buenas noches Tais buenas noches Arturo leoneses, leonesas queridos vecinos del municipio de Boñar queremos pediros que afrontemos con más ganas y con más ilusión que nunca este nuevo año a la vez que pedimos que precien y cuiden de su salud desde el Ayuntamiento de Boñar desde el Alto Forma este año tenemos un proyecto muy ambicioso con sus paisajes sus montañas su agua el pinar el soto sus deportes de aventura y su gastronomía nos defraudaremos deciros que si son posibles los sueños también se cumplen recordad este año 2021 os esperamos en Boñar enlazado ahí con tu mensaje de cumplir los sueños es verdad y allí nos veremos alcalde en Boñar claro que sí nos vamos ahora a fíjate de Boñar famoso por su negrillón el Olmo a un lugar donde los fresnos pues son protagonistas Valde Fresno vamos a irnos hasta allí para escuchar el mensaje y el deseo del 2021 alcalde buenas noches bueno ya estamos en un nuevo año ya estamos en el 2021 dentro de nuestra tierra que es la soba arriba quisiera dirigirme pues en general a todos y felicitarles el año 2021 que sea un año pues que nos traiga felicidad que nos traiga alegría que nos traiga salud y por supuesto también que nos traiga dinero me voy a dirigir personalmente desde aquí a mis ciudadanos a los de la zona de Valde Fresno a esos 20 pueblos a esa gente que vive en las urbanizaciones y que pertenecen a este ayuntamiento feliz año 2021 pero tampoco me quiero olvidar tampoco me quiero olvidar del resto de los leoneses pero voy más lejos no quiero quedarme solo en León porque sé que nos están viendo nos están viendo desde muchos lugares del mundo hoy gracias a las redes pues podemos llegar a cualquier sitio desde aquí desde aquí desde el ayuntamiento de Valde Fresno me gustaría invitaros a que visitaseis la soba arriba en el año 2021 ¡Viva la soba arriba! Gracias alcalde fíjate que originales ¿no? Oye ¿qué llevan aquí en la copa? esto de por allí pues no lo sé lo tenemos que preguntar gracias 2021 sí, sí lo de los números muy originales que todos han puesto de su parte para que esto salga así de bien nos vamos ya al último de los municipios de esta noche Santovenia de la Valdoncina allí está ya la corporación preparada de nuevo ahí les vemos Manuel García muy buenas noches de nuevo ¿cuáles son esos deseos para el año nuevo? Nuestros deseos desde aquí desde el ayuntamiento es para que la gente esté tranquila y pueda y pueda disfrutar de este año ya que no pudo disfrutar del año pasado que pueda disfrutar de este año lo mejor que se pueda yo creo que es un año bastante positivo porque las perspectivas son bastante buenas y yo creo que todos juntos vamos a disfrutar de todos los vecinos de Quintana de Raneros los vecinos de Villacedrén los vecinos de Villanueva del Carnero los vecinos de Arriba Seca y en concreto los vecinos de Santovenia de la Valdoncina que es donde está nuestro ayuntamiento muchas gracias a todos y feliz 2021 por nuestro municipio Manuel muchísimas gracias y a toda la corporación Manuel es un fenómeno muchas gracias que todos esos sueños se cumplan Manuel nos vamos ahora gracias gracias por todos estos mensajes que seguro que van a ser cumplidos un gran año seguro que se cumplen estos deseos y muchos más los de nuestros telespectadores que también están viéndonos ojalá este año sean mucho más felices tengan más salud más amor más trabajo y por supuesto también porque no más dinero Thais que el dinero también nos hace un poco más felices no sé si nos hace más felices pero desde luego nunca viene mal a mí me gustaría decir que aunque la pandemia se acabe podemos aprender de esto una gran lección que unidos somos mucho más fuertes así que no se olviden de seguir aplaudiendo cada día a los suyos bueno pues ya nos vamos a ir lo de aplaudir por lo de los balcones claro por lo de los sanitarios el especial de noche vieja tiene que continuar nos tenemos que ir Arturo memorables momentos memorables momentos los de los balcones sí nos tenemos que ir pero antes de dejarles con el espacio por fin 2021 queremos agradecer su colaboración a más que globos a Noviarte a Peluquería Marqués por este feinado Lorena y Bárbara que me han puesto preciosa a Magal Jardinería a Mezcla Casualwear por este traje tan elegante a Leo Manín Endesa que ha encendido y ha puesto el calorcito a este 2021 a Impresiones Cueva de la Bodega Palomares con el que hemos brindado y por supuesto a Hostel León y también muchas gracias a todos los ayuntamientos que han hecho posible que podamos celebrar este año las campanadas de esta forma como han visto una forma diferente debido a las circunstancias pero aún así muy especial y muy acogedora y gracias también a todos ustedes por acompañarnos incluso en esta noche la primera noche del 2021 si no lo hago reviento nos hubiese gustado acompañarles en la plaza de sus pueblos celebrándolo con todos ustedes juntos pero eso lo guardaremos para el año que viene estamos muy seguros de ello y no nos olvidamos no podemos hacerlo de todos nuestros compañeros los que conforman el equipo de la 8 León porque esto que ustedes ven es el fruto del trabajo conjunto de muchas personas de verdad dirección redacción producción equipo técnico de sonido el equipo comercial su trabajo es silencioso pero desde luego imprescindible nada más disfruten sean felices y aprovechen cada minuto de este nuevo año la 8 León seguirá con ustedes todos los días de este 2021 que ahora comenzamos eso es no nos fallen necesitamos su apoyo y su fuerza desde ese otro lado de las pantallas sean muy felices y feliz año nuevo si decimos adiós y pedimos adiós que en el año generen atención que en el año que fue otra vez a la 8 León no nos pasamos se ponen ni